Ayer vinimos con la subsecretaría de trabajo a hacer un control de obra, donde encontramos que los compañeros no estaban trabajando seguros, nosotros paramos la obra, hoy venimos y nos encontramos que está cerrado con candado, o sea que si le pasa algo a un compañero, cómo sale, el baño no lo han arreglado, me encuentro con los compañeros de vuelta que cuando vino el encargado de obra pudieron abrir portón, me encuentro con los compañeros que no tienen antiparra, así que volví a parar la obra, la obra está parada, hasta que tengan todos los elementos de seguridad la obra no va a seguir. Nosotros, esta institución no va a permitir que los compañeros trabajen inseguros, o sea, como estaban trabajando ayer sobre unas bobinas con un tablón asentando ladrillos, se cae, nadie se hace cargo porque la RTS no trabajan con todas las condiciones, de igual manera la suya que tenía trabajo hizo todas las infracciones había y por haber, pero hoy me encuentro con esto, que está con candado, los compañeros no podían dejar ingresar hasta que vino el encargado, que andan en esa camioneta negra, así que bueno, acá vamos a quedar hasta que le traigan los antiparra y que esté todo acorde para que trabajen seguro. Es una empresa de Mendoza, los obreros son de acá, porque tampoco nosotros permitimos que venga gente de afuera, si bien viene el encargado, el jefe de obra, pero después el resto de los obreros son de acá, no permitimos eso, que ingrese gente de afuera, tenemos muchos desocupados, así que bueno, vamos a esperar que venga este hombre con las cosas, y una vez que estén con todos los elementos de seguridad, que sigan trabajando. Yo creo que en el transcurso del día se va a solucionar, tienen que venir un plomero, o de hecho a lo mejor hay alguno acá, que pongan condiciones en el baño, y que traigan los elementos de seguridad que le faltan a los compañeros y se libera el trabajo.